Siempre he pensado en ti, aun te sigo soñando a ti amor Nunca creí que este amor llegaría tarde querido Jamás imaginé que serías tú, así es mi vida junto a ti Me siento bien al estar junto a ti, me siento mal cuando peleamos A brisa veo llegar que el amor llega a mi puerta deprisa El tiempo pasa despacio, corre los minutos Cuando estás tú, muy bueno es el tiempo que pasamos juntos los dos Demasiado es el amor que siento por ti Suficiente tiempo pasa contigo, me gusta estar contigo Porque este tiempo se prolonga, más menos mal Que estoy contigo, que eres la persona que me hace más feliz Jamás imaginé que serías tú, así es mi vida junto a ti Me siento bien al estar junto a ti Me siento mal cuando peleamos A brisa veo que el llegar, que el amor llega a mi puerta Deprisa el tiempo pasa Despacio, corre los minutos cuando estás tú Muy bueno es el tiempo que pasamos juntos los dos Demasiado es el amor que siento por ti Suficiente tiempo pasa contigo, me gusta estar contigo Porque este tiempo es para toda la vida En mi vida solo existe tú Mi vida solo existe tú, así es mi vida común En mi vida mucho tiempo he esperado por ti Pero has llegado a mi vida como un relámpago Poco puedo pedir porque contigo puedo tener todo Bastante tiempo sufrí pero al estar contigo me pone contenta Casi nunca peleamos, apenas recuerdo algún llanto contigo Si tú me haces sentir viva, ganas de ser Gracias por ver el video